Y después que lleve su último colegio San Antonio a walk-out para un motivo de mal contento con la situación actual de la escuela situada temporalmente en el centro de Barrio de Dakota, se manda a abrir con cambio de plaza entero. Después que manda varios cartas y a resultar en el último para un walk-out, hay una atención deseada, pero también hay una solución. Después que se ha sucedido, el día de la semana, ya en la tarde, ya en la tarde, ya en el mes de la visita de los ministros, y la parte con los turistas, el cuerpo de los docentes también. Entonces ya en la tarde, de manera que la primaria, trabajé con mi profesor aquí en el colegio San Antonio, y para nuestra gran sorpresa, ya la mañana me entró todo lo que estaba a arreglar, que me estaba muy satisfecho, muy contento también, de un tiempo sin el récord, no por la situación derecha, no se hagan algún arco nuevo, no se hagan el servicio de arco, no se hagan la situación de corriente también. Up to date, sobre el corriente basta, no se hagan un cable nuevo, conectar con otra red, de tal forma que no se pueda bajar el corriente y balanzar. El arco está funcionando, el arco está frío, mucho más contento y no se hagan para comenzar tranquilo ya lo no me hagan también. Para lo que se trata es con la Santa Cruz mes, después con la guarda basta para comenzar a mirar el trabajo, no se hagan iniciar, ahora se hagan el trabajo pronto y luego comienza a mirar el trabajo. Me hagan para iniciar el trabajo pronto y si va bien, me hagan menos de un año de tiempo, la escuela me está clara para nosotros para ir a Santa Cruz. Ha entregado diferente diseño para la construcción nueva de la escuela, cual la cambia en algún ocasión, pero ahora tiene el diseño final, que lo combinan tanto alumnos y docentes. Cambia el plan completamente, ahora que no tenemos dos pisos más de la parte local, si tiene un parte de dos pisos de entrada y de la fachada de la escuela, que por fin la escuela hay una fachada, me está muy contento por eso, pero para lo que se trata de la local, una parte de saca de dos carreras de la local, que es una situación nueva, y me hagan adaptar un par de cosas y mapas, también que está muy caro, por lo que se trata de la construcción, como persona, como director, me está muy satisfecho. La grada de sí, de reacción Androvesi, está en el gobierno de ministro, para la atención de una, y la solución recibe.